Estamos de vuelta con más información, lamentablemente los agresores sexuales están en cualquier lugar y muestra de ello es la información que le vamos a presentar en estos momentos. Nos vamos a ubicar en San José Pinula porque una mujer, una jovencita prácticamente se subió a un bus y sufrió este tipo de acoso sexual. Vea por favor, ella logró grabar con su teléfono celular el momento exacto donde este hombre pues iba cometiendo estos actos deshonestos dentro de un bus del transporte público. Ella logró captar estas imágenes sin que él se diera cuenta y por supuesto no se quedó callada y de inmediato se ubicó con las autoridades correspondientes para poder colocar la denuncia respectiva. Aquí tenemos las imágenes en donde se puede observar muy claro los actos deshonestos que este hombre va realizando mientras el bus va en camino. Ahora bien, vamos a trasladarnos de inmediato con nuestra compañera Carla Mejía. Ella le ha estado dando el seguimiento respectivo a toda esta información y sobre todo porque ya estamos cansados definitivamente de este tipo de personas. Carla, adelante. Así es, Andrea, buenos días. Vamos a dar referencia que en una unidad como esta de San José Pinula, una joven iba subida, estaba sentada en uno de los sillones cuando de repente un hombre la empezó a acosar sexualmente. Era un hombre que estaba a la par de ella. Después, cuando ella se dio cuenta, este hombre comenzó a masturbarse. Lamentablemente esto sucedió así. Lo que ella hizo fue grabarlo para después tener una evidencia y poder denunciarlo. Lo malo fue que ninguna persona la quiso ayudar. Vamos a escuchar el testimonio que tiene esta joven que nos contó para poder brindárselo a todas las personas y denunciar este caso que sucedió en una de estas unidades de San José Pinula. Escuchemos. La segunda vez que me pasan en estos buces. Nosotros vamos a hacer algo cuando estamos haciendo algo en el buce y traemos un policía. ¿Cómo? Podemos hacer algo cuando estamos haciendo en el buce, como parece que nos vamos a hacer seguro y llamar. ¿Claro? Se llama seguro y la persona nos deja bajar. Para nosotros así que aquí a San Flor nos da en la puerta, no podemos hacer nada. ¿Por qué trae si traen algo? Me agarran ahí en la puerta. ¿Pero y cómo voy a cargar algo si no tenía nada? ¡Claro! ¡Claro! Bueno, escuchamos a la parte donde ella se acerca a esta parte de la unidad y le solicita a las personas que iban adelante que la apoyaran. Nos mencionó que hasta una señora se asustó porque se sentó a la par de ella. Después, este hombre bajó de la unidad y ya no se pudo hacer nada. Vamos a escuchar el testimonio de esta joven que preocupada nos manifiesta esto porque es la segunda vez que le pasa. No ha seguido, pero ya le pasó dos veces y está cansada y por eso decidió denunciarlo. Escuchemos la entrevista con ella. Yo venía a Cabal del otro lado de donde él venía y Cabal, cuando volteé a ver, él estaba haciendo ahí sus cosas y lo primero que hice fue poder grabarlo para poder tener las pruebas necesarias para después sea el proceso correspondiente, ¿verdad? ¿Después qué hiciste? O sea, ¿él te habló o cómo fue que sufrió esto? Después lo que hice, él se dio cuenta que lo estaba grabando. Lo primero que hice fue ir a pedir ayuda a los que iban adelante, incluyendo al ayudante. También le dije que lo que estaba haciendo, pero en eso que yo le estaba diciendo, Cabal, él llegó para bajarse del bus. Entonces, yo lo agarré de la camisa para que no se bajara. Incluso el ayudante todavía le ayudó a bajar. Se le rompieron todos los botones de su camisa y se lanzó del bus para bajarse. Incluso el ayudante le abrió camino para que bajara y el chofer hasta le paró al bus para que bajara de él. ¿En ningún momento él te dijo algo, este hombre? ¿O tú te le acercaste a él y le dijiste algo? Únicamente grabaste y te fuiste con los de adelante. Sí, correcto. No dijo nada, ni le dije yo nada tampoco. Al momento de pasar esto, tal vez algunas personas no lo van a entender porque nunca lo han pasado y otras sí, porque han sido víctimas de acoso en la calle, sobre todo. Yo imagino que sentiste mucha cólera o qué fue, porque es la segunda vez que te está pasando esto en uno de estos buses. Sí, correcto. En el momento enoja y da asco, totalmente asco. Y lo primero que pasa por la mente de uno es golpearlo, pero pues no lo hice porque primero tengo que estar segura de lo que estoy haciendo, porque si no después puede revocar en mí por haberlo agredido. Entonces, por eso fue el que yo busqué ayuda, pero sí, pasó por mi mente de que en vez de que fuera yo, fuera una niña de 8, 10 años o menor. Niñas que ni siquiera saben qué es lo que está haciendo, pero como es un enfermo de la mente, entonces pues él lo va a hacer donde sea y lo va a seguir haciendo. La primera vez que pasó esto, ¿hace cuántos días fue o cuántos días antes de lo ocurrido ahorita la semana pasada? La primera vez que me pasó lo mismo fue hace como dos años más o menos, o año y medio, pero la primera vez sí no sabía qué hacer porque incluso él estaba a la par mío. El bus venía lleno, no venía gente parada, pero sí venía lleno. No sabía ni cómo actuar o qué hacer porque tenía miedo de que nadie me defendiera, que fue lo que pasó ahorita en esta vez. Al final da más cólera el hecho de que no te ayuden otras personas a lo que te hizo este tipo. Sí, correcto, sí cae mal y sí da miedo, por eso también uno piensa dos veces en qué hacer o cómo actuar, pero poco a poco uno va agarrando valor. ¿Y tú escuchaste lo que...? Esta joven nos manifiesta que sintió cólera al momento de pedir ayuda y que no se la brindaran, porque incluso cuando este hombre se bajó del bus a una parada estaban dos agentes de la Policía Nacional Civil que pudieron haber hecho algo, pero como él bajó antes porque se lo permitieron, ya no se pudo hacer nada en ese momento. Pero la denuncia sí la hizo en el Ministerio Público. Recordemos que aunque el acoso sexual no esté tipificado como delito, puede ser como agresión sexual, porque este hombre al final la agredió sexualmente y aunque no se sabe quién es, quisimos divulgar ese video y esta declaración que nos hizo la joven y también nos vinimos aquí al lugar donde todos abordan estas unidades de bus, que son de San José Pinula, porque cualquiera puede ser víctima de estas personas que andan acosando sexualmente, ya sea a mujeres o niñas, como bien lo hemos sabido en otras ocasiones, que le podría pasar a cualquiera. Pero esta situación aún está en un proceso. Ella denunció penalmente y lo hizo público para que todos se enteraran de esto. Recordemos lo que pasó en San Marcos hace 15 días con Walter Chical, quien fue evidenciado a través de las cámaras de videovigilancia acosando a una niña de 9 años y que esto ya está procediendo de una forma jurídica, porque incluso mañana es audiencia de primera declaración, Andrea. Muchas gracias, Carla, por mostrarnos esta historia, este caso definitivamente que se vuelve uno más a la lista de estas personas asquerosas que andan cometiendo este tipo de acciones en lugares públicos, porque imagínense, no tiene vergüenza de hacerlo en un bus en donde sabe perfectamente que cualquier cosa puede llegar a suceder. Pero de verdad es indignante, sobre todo, que el ayudante y el piloto de ese bus no le hayan brindado la ayuda cuando esta señorita lo solicitó. Quiere decir que esto puede volver a llegar, pasar y se va. Y su rostro queda cubierto por la mascarilla, no se da con el paradero de este hombre, o probablemente sí porque las autoridades están capacitadas para poder dar con estas personas. Pero bueno, ya se colocó la denuncia, ahora solo veremos cuál es el seguimiento que se le dé adecuadamente. Una pausa, volvemos enseguida. No se quede callada, por favor, denuncie.